Bien, Raúl, está con nosotros ahora Artemio López de la Consultora X. ¿Qué tal, Artemio? ¿Bien? Todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos pendientes de alguna cifra. Hasta ahora no se puede dar oficialmente, pero los dos partidos que presuntamente iban a balotage han dicho que sí. Lo aseguran ya. Sí, sí. ¿Ustedes también? Sí, sí. Hay balotage. Las dos fuerzas que ingresan, tal como se preveía, era el Fuente por la Victoria y el Pro. Entre ambos van a reunir aproximadamente el 75% de los votos. Y efectivamente, un poco lo que señalaba la Torre es cierto, se inicia una nueva campaña. Toda segunda vuelta implica una lógica distinta, porque efectivamente ahora se concentran las preferencias en dos candidatos y a partir de ahí se inicia una nueva campaña por el distrito que hoy está en poder de Mauricio Macri. Es bueno tener en cuenta que en líneas generales Mauricio Macri reiteró su posibilidad de elección como jefe de gobierno frente a las dificultades que tenía en el desarrollo presidencial. Cristina Kirchner hoy tiene una intención de voto en el distrito de 45 puntos contra 15 puntos que tenía Mauricio Macri cuando desistió de ser candidato a presidente. Por lo tanto, como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, va a intentar su reelección en segunda vuelta. Veremos qué sucede. El dato político a esta hora de la noche tiene que ver con el número, con la diferencia que haya entre uno y otro. ¿Qué se especula? No, en términos matemáticos, si la diferencia es de 10 puntos, la segunda minoría, si hubiera una diferencia entre primera y segunda de 10 puntos, debiera obtener el 70% de los votos que no votaron a ninguna de las dos minorías en la primera vuelta para poder dar vuelta al resultado. Obviamente, a medida que se estira la diferencia, esa necesidad de captar votos es más estricta, más amplia, del 70, 72, 75%, y a medida que disminuye, va camino a el 50, 60, depende de la diferencia. Pero es obvio que cuanto más se estire la diferencia entre las dos primeras minorías, más dificultoso se hace el desarrollo de segunda vuelta para que ingrese segunda. No hubo en la campaña de Macri, digamos, temas de fondo. Él no debatió temas de fondo. Sin embargo, el 52% de la gente siempre pensó que Macri ganaba. ¿Por qué? Bueno, hubo un clima de campaña favorable al jefe de gobierno inicialmente. Yo creo que es atribuir a la propuesta de Mauricio Macri y no participar en ningún debate, ni ninguna compulsa que debatiera gestión. Efectivamente, fue una estrategia, pero al mismo tiempo convalidada por la oposición, sobre todo por la segunda minoría, que le convalió a la estrategia de silencio. Yo supongo que ahora esa lógica se va a quebrar y en segunda vuelta irán a discutir seriamente, lo cual creo es el atributo central de la oposición, que es discutir la gestión de Mauricio Macri. Porque el nivel de adversión de Mauricio Macri, como el de Daniel Firmus, que son los dos candidatos que van a ingresar, están en el orden del 40%. Lo que está en discusión en la gestión, en primera vuelta, de alguna manera, se corrió la discusión. Es esperable que en segunda vuelta, sobre todo para el resultado de esta segunda vuelta, en función de la oposición del Frente para la Victoria, se discuta gestión. Si la diferencia entre Macri y Filmus es mayor a 10 puntos, ¿el Balotage es viable para Filmus? Si es mayor a 10 puntos, vuelvo a insistir, con 10 puntos, 70% de los que no votaron, ni Frente para la Victoria ni Pro, debe ser captado por el Frente para la Victoria. Si es más de 10 puntos, más del 70%. Obviamente nada es imposible, porque, fíjense, Tierra del Fuego, o sea, se revirtió una situación muy compleja, pero obviamente las dificultades aumentan a medida que se estira la diferencia. Bien, pero ¿puede haber algún elemento político sorpresa que cambie esta tendencia? Por ejemplo, Filmus dijo que propone un gobierno de coalición. Si se lo propone a Pino Solanas, ¿implica que automáticamente la gente que votó a Pino Solanas no pueda votar a Filmus? No, que las dirigencias tengan acuerdos políticos o al mismo tiempo adversión frente a una figura no quiere decir que los electores de que esas dirigencias representan los continúan o de alguna manera dupliquen sus preferencias. La clave acá, me parece, es representar a cabalidad el liderazgo de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner hoy está en intención de voto en 45 puntos, que es, en líneas generales, una elección probable para la primera minoría del distrito. En el caso del PRO le vaya muy bien, estar en torno a eso. Bueno, eso quiere decir que entre lo que obtenga la segunda minoría, el Frente para la Victoria, y el 45% que representa a Cristina Kirchner, hay aproximadamente entre 12 y 15 puntos de diferencia. Eso es lo que hay que captar en segunda vuelta, me parece a cabalidad el Frente para la Victoria para tener chances de triunfo en el distrito. Es cierto que hay un gran componente del voto al PRO en Capital Federal que, en términos presidenciales, opta por Cristina Kirchner. Yo le diría que, de los 45 puntos que eventualmente, 44 o 43 puede sacar Mauricio Macri, la verdad es que por lo menos 12 van a optar por Cristina Kirchner como candidata a presidente. O sea, hay un componente de casi el 30% del electorado del PRO que opta por Macri en Capital, que opta por Cristina a nivel presidencial. Esa es una de las claves del distrito. Ahora es bastante paradójico, porque son propuestas de fondo muy distintas unas de las otras. Quiero decir, exclusivamente en lo que tiene que ver con lo privado y lo público, ¿no? En el sentido de qué haría cada uno con esto, con la educación y con la salud, básicamente. Bueno, son dos dimensiones distintas. Uno es municipal y otra es una elección nacional, ¿no? En eso Perón decía que la elección... El alcalde de Buenos Aires o el intendente de Buenos Aires en realidad tiene que desarrollar una política más compleja que el presidente, porque mientras el presidente tiene dos problemas a resolver, la política interna y la externa, el alcalde, en este caso Macri, tiene tres, alumbrado, barribe y limpio. Pero, de todas maneras, como son de dos dimensiones distintas, me parece que no es bueno, digamos, hacer la mezcla en términos ideológicos. Pero es cierto que aparentemente es una paradoja. Pero ya cuando Néstor inauguró la experiencia del Frente para la Victoria en Capital, el 80% de los que votaron Kirchner en el 2003, luego votaron Macri frente a Ibarra en la elección municipal. Muy bien, Mariana, ¿hacés una pregunta o hacemos la pausa? Hacemos la pausa, enseguida volvemos. No te vayas a hacer premio, ya volvemos. ¡Gracias!